¡Hey! Soy Marmato y bienvenidos a una reacción más aquí en mi canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar a la misma canción de Ariana Grande, We Can Be French, pero esta vez cantada en directo. Antes de comenzar con el vídeo, suscríbete a este canal, dale un gran me gusta y déjame en los comentarios qué es lo que te ha parecido a ti y lo que vamos a reaccionar hoy. Sin más dilación, comencemos. Mira, han recreado lo de la pantalla. Mira, si te fijas, han puesto el peluche del videoclip del primer recuerdo cuando lo consiguen en las máquinas recreativas y ella está ahí con su maquillaje, interpretando su personaje alter ego, piches. Ella es que tiene una técnica vocal para cantar en estudio y para cantar en directo que es admirable. Ariana, ¿cuál es tu escuela de canto que voy de cabeza? Que era una pantalla. Yo pensaba que era un plató y que tenía todo ahí montado y de golpe digo, hostia, que se inunda todo. Con qué delicadeza canta cada frase de la canción. O sea, tiene una voz tan dulce, tan bien proyectada. Canta como medio susurrando porque lo pide esta parte del estribillo. Aquí ha hecho la segunda voz. Qué guay esto. En plan, es que esta parte en el videoclip, ¿os acordáis que se queda todo oscuro? Pues lo han simulado igual. Se ha metido debajo del agua. Qué guay. Me está encantando la actuación en directo, básicamente porque los visuales de detrás tienen como también una progresión de historia. Yo creo que el contar una historia cantando y sobre todo con la escenografía y la proyección de escenario, todo conjunto hace que esto esté siendo maravilloso. Señora, quiero cantar como usted, gracias. Está cantando casi toda la canción con los ojos cerrados. O sea, está súper metida en la historia. Ella está cantando, pero es que en su cabeza está pasando otra vez el videoclip y ahora mismo otra vez se está borrándole pampites de la cabeza. Y ahora han puesto auroras boreales, de verdad. ¿Y qué van a poner cuando le da ese micro ataque de ansiedad del videoclip? Es que me faltaba esto. Yo quería escuchar a Ariana haciendo sus típicas notas que hace en directo. Hola. ¿Sabes? O sea, igualito. Es que creo que es hasta... Es que esta actuación en directo es que es casi igual, por no decir que completamente igual, a la grabación en estudio. Esta mujer tiene el poder de cantar igual de afinada. Tiene un compresor vocal en la garganta. Pero aquí, ahora me he fijado, no tiene maquillado esto. Le han puesto una pegatina. Qué bonita esta primera toma, primer plano. Donde ahora ya está abriendo los ojos. Ahora ya está mirando al público. La chica está pasando por todo esa casa. Madre mía, ahora está la casa llena de nieve. Esta casa no tiene techo. Es que faltaba esto, faltaba esto. Ella, con sus actuaciones en directo, tiene que alargar las notas. Tiene que proyectarlas. Ay, qué bonita. Ella, cómo se nota que ha hecho Wicked. Ya le han borrado a Levan Peters de la cabeza. Me ha encantado. Esta señora, como he dicho antes, tiene el poder de tener una proyección vocal en directo que incluso mejora la versión en estudio. Tiene una voz cagada del mismísimo diosito, proyectada por los mismísimos angelitos y escuchadas por nuestras maravillosas orejitas. Me ha encantado. Yo estoy deseando de que Arianna diga, mira, voy a hacer un tour, vengo por aquí, yo compro las entradas, yo voy. Yo voy a verla, necesito ver esta canción en directo, pero yo en vivo. En fin, déjame saber en los comentarios qué es lo que te ha parecido a ti. A mí me ha encantado. Te recuerdo que te tienes que suscribir, pues si no lo estás, yo solo te lo recuerdo. Y nada, que nos veríamos en la siguiente reacción de este maravilloso canal. Yo soy Marmad y nos vemos. ¡Chau!